La mejor es la del Mundial, para mí. Con diferencia. Creo. Hostia. La del 2010. Que se pareció mucho a la del Dibu en el Mundial de 2022. Parecida, igual. Pues la hacía Rubén ahí. ¿Eso fue en tiempo extra? Sí, también fue en tiempo extra, creo. ¿Sí? Fue en tiempo extra, ¿no? Fue en prórroga, ¿no, Iker? Eso fue en prórroga porque llevabas tú la empanada gordísima. En la final. Que yo te haya... Me pregunto cómo es posible que entrase tan solo Rubén y tan directo hacia la portería. ¿Dónde estarías tú? Creo que Pugli estaba... Lo estaban atendiendo a Pugli, creo, en ese momento. Otro. Me suena. Otro también. No, deja la cara a todo el mundo, no te jodes. Gran portero, gran portero. Y mejor persona.